Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Español con la Bamba y el día de hoy les voy a hablar sobre Pepito en la cocina y hoy vamos a hablar sobre vocabulario de la cocina de Pepito uso de lo que, uso de artículo lo y Pepito verbos irregulares en presente expresión oral de Pepito y ejercicios con verbos irregulares en presente y la cocina de Pepito tiene una licuadora para hacer sus famosos jugos un microondas para calentar las comidas cuando estén frías una olla para hacer sus comidas una nevera para enfriar los alimentos una jarra para echar y servir sus ricos y deliciosos jugos de frutas además la cocina de Pepito es muy original ya que tiene una cocina y una campana para extraer los humos y olores al cocinar como también hay un pregadero con llave de agua para lavar los corotos sucios luego de usar y en esta cocina no puede faltar los famosos gaveteros arriba y abajo para guardar todos los utensilios después de cocinar como un tope verde en el que te puedes apoyar uso de lo que lo que se usa para hablar de ideas, acciones o conceptos uso de artículo lo y Pepito lo que piensa el señor Pepito es que sus hijos están primero un plato de comida no puede faltar para ninguno de ellos lo que busca el señor Pepito es que todos lo quieran y disfruten sus magníficos platos lo que disfruta el señor Pepito es compartir diariamente junto a sus familiares la hora de la comida la comida la comida la comida la comida verbos irregulares solo en la primera persona del singular dentro de estos verbos se encuentran saber, dar, ver, caber, traer, caer, valer, poner, hacer, salir cabe destacar que en estos verbos las demás personas tú, él, ella, usted nosotros, nosotras nosotros, vosotras ellos, ellas, ustedes la raíz se va a mantener y usará la desinencia del cuadro del presente del indicativo expresión oral de Pepito yo hago un rico pabellón y mis familiares dicen que soy el mejor aunque yo sé que hay otros cocineros como yo porque los veo en la televisión por eso doy un fuerte aplauso a todo cocinero que cocine igual que yo además, yo valgo un montón eso lo dice mi gran amor y traigo el sazón que a mis comidas diarias le pongo con mucho corazón por otra parte, a veces salgo de mi hogar y se me olvida que no quepo en el ascensor porque tengo un barrigón ja, ja, ja completa con los verbos irregulares la siguiente historia si te ha gustado este video no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejarme tu comentario no olvides Videofirte al canal